Caravanas de vehículos en Río de Janeiro de movimientos sociales y sindicales de Brasil exigieron que el presidente Jair Bolsonaro sea sometido a un juicio político destituyente por su cuestionada gestión frente a la pandemia del coronavirus. Los desfiles de vehículos, llamando la atención con sus bocinas y portando banderas y carteles con mensajes contra Bolsonaro y en favor de medidas eficaces contra la pandemia, se multiplicaron en las capitales regionales, pero también en ciudades medianas. Los manifestantes quieren que el Congreso ponga en discusión alguna que las 57 peticiones de apertura de juicio político destituyente contra Bolsonaro que han sido presentadas a la Cámara de Diputados y que cuestionan al jefe de Estado principalmente por su negacionismo frente a la gravedad de la pandemia. Las manifestaciones fueron convocadas en las redes sociales por los partidos de izquierda, centrales sindicales y las poderosas coaliciones Frente Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, que reúnen a enormes organizaciones sociales como el Movimiento de los Sin Tierra y la Unión Nacional de los Estudiantes.